Hay poder en la sangre, quien dice amén a eso porque si no hubiera poder no estaríamos todos aquí En esta tarde quiero compartir un tema muy especial en donde Jesús nos dejó la mejor lección Este se titula el perdón verdadero, el perdón verdadero y voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias En Lucas capítulo 23 versículos 33 y 34 El perdón verdadero, Lucas capítulo 23 versículos 33 y 34 Lo tenemos hermanos, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda 34 Y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte Inclinemos nuestros rostros Padre Celestial Te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios misericordioso Un Dios que a través de tu Hijo Jesucristo en toda su vida ministerial Nos enseñaste que hay que aprender a perdonar Que hay que comprender muchas veces porque hay personas que se comportan mal con nosotros Gracias Señor porque tu amor es tan grande Que todos entramos en esa cruz Comprendiendo que todos no te hemos recibido Pero si sabemos que a través de ese amor inmensurable Todos hemos, tenemos y tendremos las oportunidades Para arrepentirnos, venir ante tus pies y recibirte como nuestro Salvador Ahora Señor toca aquellos corazones Que estamos endurecidos por las heridas de la vida Para que cada uno de nosotros podamos asimilar tu palabra No solo en nuestra mente sino en nuestros corazones Y aprendamos a que nuestro corazón se sensibilice Para poder y aprender a perdonar a los que nos ofenden Bendicenos pues el resto de la tarde En el nombre de Jesús oramos Amén y Amén Pueden sentarse hermanos El perdón verdadero Hoy en día vivimos en una sociedad hasta cierto punto Resentida, resentida por los sucesos de la niñez Resentida porque no tenemos todas las oportunidades Como tal vez otros las tienen Resentidos con el Señor al punto Que muchas veces nos alejamos de Él Porque sentimos que Él escucha a unos y no a otros Porque Él tal vez en el momento que alguien nos estaba dañando Nosotros pensamos que no estaba presente Y una de las lecciones más grandes sobre el perdón Es el versículo 34 En donde Jesús en un momento o quizás en el momento más difícil De su vida terrenal El más crítico sobre la tierra Expresó la primera de siete expresiones Que dijo en la cruz del Calvario Y esa fue lo que acabamos de leer Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen A todo esto cuando Él ya estaba en la cruz Ya lo habían vituperado Ya lo habían azotado Recuerde que esos azotes a mí me dan escalofríos Porque en la punta tenían Cierre tipo de hueso De eso filudo Ya le habían puesto la cruz quizás Ya Él ya estaba hasta cierto punto Su cuerpo hastiado Cansado Pero aún así De este famoso sermón Que en toda la Semana Santa Se predica alrededor del mundo Las siete expresiones de la cruz El primera La primera expresión Él dice Padre perdónalos Y uno dice ¿Y cómo es posible? Y uno dice Si a mí me hubiera sucedido Yo capaz Le pido que descienda Fuego de lo alto Y consuma todo lo que me ha hecho daño Eso es pensar en la carne Yo quizás Si a mí me han hecho eso Sinceramente Yo oro para que le caiga El granizo más grande del cielo O para que se condene Porque eso es pensar en la carne Pero el amor del Señor Es Fue y será Tan grande Que Él dijo No papá Perdónalos No les tomes en cuenta Lo que me están haciendo A mí ahorita Jesús colgado Desde la cruz Vio una escena Tan angustiosa Que de repente Ve para abajo Y ve a los soldados romanos Que ya su ropa Se la habían dividido En cuatro tantos Y una túnica Muy famosa Que no tenía Aquella El montón de costuras Algo especial Estaba tirada A un lado de la cruz Y aquellos soldados Estaban apostando Y tirando A ver Quién se la llevaría Otra escena Que Él vio Es a uno De los criminales Digamos De los ladrones Que estaban a la par De Él En la cruz Comenzó a exigirle Y le dijo Si tú verdaderamente Eres Dios ¿Por qué no te salvas Y me salvas a mí? Otra escena dura Que Jesús vio Desde la cruz Fue Los líderes religiosos Que se burlaban De Él Y decían Ja, ja, ja Varón de Dios Decían Entre ellos Ah, gran varón Ah, mira Si ese es el rey De Israel Debería de descender Ahora de la cruz Y entonces Vamos a creer en Él Y luego Lo que quizá A Él le tocó Más en su corazón Fue la muchedumbre Que lo vituperaba Que hacía Diguitos atrás Lo vio entrar En un pollino De asna En la entrada triunfal ¿Se recuerda? Y decían Ah, el rey Y tiraban las palmas Y aplaudían Y decían Jesús el rey Y días más tarde Estaban gritando Crucifíquenle Crucifíquenle Y todavía Uno de los altos Mandatarios dice ¿Quieren que lo libere? No Queremos que liberen A Barrabás Aquel gran cautío A Él se liberen Pero a Él No Y Jesús Viendo todas Esas escenas Rodeado De mucho dolor Nos da Una lección Iniguanable De misericordia Y amor Cuando dice Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Manifestado a través Del perdón Porque sin su perdón No íbamos A poder Reconciliarnos Con el Padre Ese perdón Es el que abrió La puerta Para que tú Tú y yo Recibiéramos Valga la redundancia El perdón De nuestras faltas La justificación La justificación Y el derecho A entrar A la mansión gloriosa Yo quisiera que buscase conmigo En Corintios Segunda Corintios Capítulo 5 Versículos 18 Y 19 Segunda Corintios Capítulo 18 Y 19 El verdadero perdón Capítulo 5 Versículo 18 Y 19 Y dice así Y todo esto O 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Mira el 18 Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio El ministerio De la reconciliación Que Dios Estaba en Cristo Reconciliando Consigo Al mundo Oiga No tomándoles en cuenta Los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De la reconciliación Ese es el perdón Hermanos Que no se nos ha tomado Nuestros pecados Porque Él intercede Al Padre Para reconciliarnos Con Él mismo A través del sacrificio De la cruz Del Calvario Ahora Aún en su agonía La preocupación De Jesús Era de que su Padre Le perdonara A todos los que estaban Alrededor de Él Y todo lo que vio Tú te preguntarás En esta tarde ¿Y por qué pidió Perdón para ellos Hermana Pati? Mire Usted no sabe Lo que yo he vivido Usted no sabe Los abusos Que yo he recibido Hermana Pati Usted no sabe A mí mi mamá Me regaló Usted no sabe Los atropellos Que mi familia Me hizo Podrá decirlo Usted no sabe Como yo habiendo Trabajado Toda una vida Mi mejor amigo Me dejó En la calle Y dejó Que mis hijos Aguantaran En hambre Usted no sabe Usted no sabe Claro que no Pero Dios Si lo sabe Y el detalle Es que estamos aquí Para aprender Que a través Déselo al Señor Que a través Muchas veces De las aflicciones De la vida Que no se comparan A lo que Jesús Sufrió en la cruz Dios nos quiere enseñar Que nos es necesario No solo nacer De nuevo Sino Aprender A perdonar ¿Y por qué Hermana Pati? Porque el perdón Era la razón Por la que Jesús Estaba en la cruz Yo le voy a dejar Un deber En esta tarde Todo lo que estamos Hablando de Lucas Capítulo 23 Usted va a ver Un paralelismo Entre el Salmo 22 E Isaías 53 Léalo Y vea Como el Señor Va viendo Y se va viendo En su palabra A través de las expresiones De David Y del profeta Isaías ¿Por qué? Porque Dicen Isaías 53 10 Con todo eso Jehová quiso Quebrantarlo Oye Sujetándole A padecimiento Cuando haya puesto Su vida En expiación Por el pecado Verá linaje Vivirá Por largos días Y la voluntad De Jehová Será en su mano Prosperada No te sientas De tirar La toalla Porque muchas veces Dios te tiene La respuesta Pero hay una Pequeña Palabra En medio ¿Y cuál es esa Hermana Pati? La palabra Perdón Otra de las Situaciones Por las cuales Pidió perdón Jesús Es para que se Cumpliese La profecía Del antiguo Testamento ¿Sabes? Cuando hay Versículos En el antiguo En el antiguo Y en el nuevo Testamento Es una profecía Cumplida Y este es uno De ellos Si no lo busques Yo te lo leo Porque Isaías 53 12 Dice Habiendo Él llevado El pecado De muchos Y orado Por los transgresores Isaías Ya lo había Predicho Desde hace Mucho tiempo Lo que Jesús Iba a hacer En esa Cruz Otra razón Importante Por la cual Jesús pidió Perdón Para todos Nosotros Y para los Que lo escarmentaron ¿Por qué? Porque estaba Poniendo en práctica El principio Que había enseñado En el Señor En el sermón Del monte Hermana Pati ¿Y qué nos enseñó Él? Dice su palabra ¿Habéis oído Que se dijo Amad al prójimo Y odiad A vuestro Enemigo Pero yo os digo Dice Jesús Amad A vuestros Enemigos Y orad Por los Que os Persiguen La Biblia O más bien Dicho Jesús No nos ofrece Alternativa Si somos Nuevas criaturas En Cristo Jesús Tenemos que Aprender A perdonar ¿Sabe? En un sermón No recuerdo Cuando eran los cultos A las 3 de la tarde A mí me impactó La historia De una muchacha Es más Han hecho hasta Una película De ella Se llama Horror En Cleveland Ohio Una muchacha Que de repente Se acercó A una troca Como un picachón Grandote Y alguien Le ofreció Que tenía Perritos Ella muy ingenua Iba camino A la corte Porque necesitaba Recuperar La custodia De un niño De 4 o 5 años Y de repente En una gasolinera Un hombre La ve Y le dice Mira Tengo unos perritos ¿Quieres que te lo enseñe? Y ella dice Sí Ah pues Vente conmigo Yo conozco A tu familia Y se sube Con ella Con él Perdón Y cuando Y cuando llega La casa Una casa Antigua Hay zonas En Estados Unidos Que hay mucha Casa vieja Y resulta Que llega Ahí Y ella En su ingenuidad ¿Verdad? Dijo Bueno ¿Y cuándo Me vas a ver Los perritos? ¿A dónde Los tienes? Espérate Le dijo Si gusta Sube conmigo Y aquí En esta habitación La tengo Cuando ella Menospensó Aquel hombre Le golpeó El rostro Hasta que La noqueó Tan noqueada Estaba hermanos Que ya tenía Preparado Desde las vigas De la casa Unas cadenas En donde la dejó Viendo boca abajo Y la ató De manos y pies De esta manera Y la tuvo Por no sé Cuántos días Llegó a un punto En que de repente Él se gozaba De su maldad Oye Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Una persona Que no conoce A Dios Va a cometer locuras Pero nosotros Que conocemos A Dios Porque seguimos Cometiendo locuras Y ese hombre La mantuvo así De repente Ella le decía Por favor Yo necesito Ir al baño Y ella decía No me importa Él decía No me importa Tengo sed No me importa Y aquel hombre En la maldad En aquella situación Tan Sin discernimiento La suelta Cae Bueno Para no cansarles El cuento La tiene cautiva Más de 10 años En esos 10 años Secuestra Dos más Y ella En la pared Del dormitorio Donde la tenían En suciedad Anotaba Los días Así Y pensaba En su hijo Que ese niño La mantuvo Hasta cierto punto Después del poder De Dios Viva Y de repente En tanto abuso Queda embarazada Y le dice A su captor Mira Estoy embarazada Y el hombre Se vuelve Y le dice Yo no quiero Tener hijos De ti Y la comienza A golpear Su vientre Verídico hermanos Porque la maldad En este mundo Existe Y los que están Aún más Y más lejos De Dios Cometemos tal vez Locuras Y esta muchacha Vivió su cautiverio Hasta que un día Una de las Otras muchachas Queda embarazada Y le permiten Tener a la niña Y ella solo Se le quedaba viendo Llega a un punto En que la saca En la noche Acerca alguna cosa En el patio Y le dice Y tú No sientes La carga De todo Lo que nos has hecho De todo Lo que nos has Torturado Y él le dice No porque No pides ayuda De la muchacha Le decía A él Pasa En una de esas Él se descuida Y deja la casa Abierta Así la puerta Y en una de esas Una de las muchachas Se dio cuenta Cuando sale ella De la casa Se tira al suelo Y la llevan Al hospital Una muchacha sola En donde su familia No se acordó Más de ella No así De las otras muchachas Y cuando llega Al hospital Sale de todo Aquello Y esa muchacha Después la llevan A un hotel Y le dan La mejor habitación Y un detective Que está viendo Cómo puede hacer Para recuperar A su hijo Le dice Y cómo te sientes Yo me siento bien Y cómo te puedes Sentir bien Después de todo Lo que te han hecho Y ella dice Porque yo Opté Perdonar Perdonar La pregunta Del millón Perdonarías tú Perdonaría yo Y sale en la ducha Porque nunca Le permitieron Permitieron Ni siquiera Usar champú Los diez años Y entra Y entra una ducha Blanca Y se baña Y ella se queda Asombrada Y ve aquella Felicidad Y de repente Aparece el detective Y le dice Te tengo una mala Noticia Otra El que le dice Ella Fíjate que No vas a poder Recuperar a tu hijo Tu hijo Fue dado en adopción Cuando tú No llegaste Aquel día De corte Y está Con una familia Y el muchacho Está muy bien Ya no es un niño Y ella llora Y dice Gracias Señor Porque lo cuidaste Porque no vivió Lo que yo viví Gracias Señor Porque te acordaste De él Y gracias Porque te acordaste De mí Y ahora Soy libre La mandan A la corte Y sale Y sale En la misma Película Lo real Y el hombre Parado Y ella pide La palabra Y se la dan Y lee Y dice Nadie sabe Lo que nosotros Hemos sufrido Y ese hombre Que ven ahí Yo te quiero decir Algo Le dice ella Y el hombre Pues muy Muy mal Yo te perdoné He escogido Perdonar Porque quiero Ser feliz En lo que me resta De mi vida Muchos de nosotros Cristianos Andamos buscando La felicidad Pero esa felicidad No va a llegar A tu vida Si tu corazón Y el mío Está amargado Por no Perdonar Es bien duro Más que todo Entre mujeres Hablar y decir Hola que tal Y que tal Le ha ido Bien Y que como Ha estado En su casa Bien Pero fíjese Que se acuerda De mi esposo Si Fíjese que Ahí está Y la sigue Recordando Y la sigue recordando Y lo vemos En un segundo Y sigue recordando Todo aquello Que le hicieron El engaño Que nunca Le respondió Yo te tengo Una noticia En esta tarde Cristo Ya pagó Y el si Respondió Por nosotros Entonces como iglesia El perdón Verdadero Ya llegó A tu vida El día Que le pedimos A Cristo Jesús Entrar En nuestro Corazón El resto Es El trabajo La madurez A través Del Espíritu Santo Para perdonar Aquellos Que nos han Dañado Para perdonar Aquellos Padres Que tal Ve Te echaron De la casa Para perdonar Aquella mujer Que te fue Infiel Para perdonar Aquel hijo Desagradecido Para perdonar A tu vecino Que mató A tu pariente ¿Por qué dice eso Hermana Pati? Porque vivimos En un país De violencia Y aún En nuestros Mercados En nuestros Pasajes De vivienda Muchas veces Nos quedamos Callados Para no tener Problemas Pero sabemos Que fue El vecino Sabemos Que fue La encargada De tal cosa Tenemos Que entender Hermanos Que Dios Al punto De expirar Dijo Papá No les tomes En cuenta Perdónalos Porque nuestro Amor Es tan grande Que hay un Propósito En lo que yo Estoy viviendo Ahora hermano Y hermana Existen Tres tipos De perdón El primero Es bien fácil Porque es el Perdón Que das A alguien Que te lo Pide Mira Perdóname Es cuando Alguien Se arrepiente Genuinamente Alguien Que cambia Realmente Al que Jesús Se refiere Lucas 17 Si tu hermano Pecare Contra ti Repréndele Y si se arrepintiere Perdónale Ese es el El fácil Ese es el fácil Hay otro tipo De perdón Mira este Es un poco Más difícil Es el perdón Que tú Le das A alguien Que no Se arrepiente Que no cambia Sino que te sigue Causando Problemas Jesús En Mateo Y no lo busque Yo se lo leo 18, 21 y 22 Le pregunta Pedro Señor Cuántas veces Perdonaré A mi hermano Que peque Contra mí Hasta siete Y Jesús Le dijo No te digo Hasta siete Sino hasta Un Setenta Veces Siete Hay otro tipo De perdón Que es el más Difícil De todos Y cuál es Hermana Pati Es el que se le da A alguien Que no solo No te lo pide A alguien Que no solo No cambia Que no solo No lo merece Sino a alguien Que ni siquiera Piensa Que necesita Perdón Y quiénes son Esas personas Hermana Pati Aquellos soldados Romanos Que sacaron Provecho De la ropa Del que estaba Siendo crucificado Aquellos De los malhechores Que le exigía Si realmente era Dios Sálvate y salve a mami Aquellos religiosos Que se burlaron Porque pensaron Que tenían La verdad Pero no la tenían Porque Cristo Es la verdad En esencia Aquellas personas Que un día Dijeron Bendito el que viene En el nombre Del Señor Y a la semana Dijeron Crucifícale Esas son las personas Que no pensaron Que necesitaban El perdón De Dios Ahora tú me preguntarás Pero hermana Pati Mi vida Ha sido difícil Estoy pasando Por una situación Muy difícil Y no puedo Perdonar Fíjense No puedo Mire Es escuchando El teléfono La voz De ella La voz De él La voz Del compañero De trabajo Que me Me pidió De fiador Y prestó Veinte mil dólares Hermana Pati Yo nunca Tuve una deuda Y ya voy Por el noveno Año Pagando Porque se fue Para Estados Unidos Y nos ha dejado Bien mal A mi familia Y a mí No puedo Hermana Pati Yo no puedo Perdonar Porque a mí Me abusó Mi hermano Cuando yo Estaba muy pequeña Y no solo A mi hermano Pues tengo que Perdonar Sino que Mi madre Se dio cuenta Y no hizo Nada Se lo dije Y no hizo Nada Hermana Pati Cómo voy A perdonar Si en mi misma Familia Se han matado Por una herencia Y me han dejado En la calle O como una viejita Que decía Ustedes seguro Le dejaron Una gran herencia Así Y a donde queda Si es aquel gran Barranco Que está al otro lado Decía ella Y mis hermanos Se quedaron Con todo Hermana Pati Cómo voy A perdonar Si mi esposo O mi esposa Porque hoy Si eso Está muy Al público Me humilla Y me pega Todo el día Yo solo le digo Al Señor Que se lo lleve El perdón Que buscamos Nosotros Aquí no sucede Encojute Si Quítalo Señor Manda fuego Santo Manda tu poder Te tengo una noticia Y lo vemos Dios no va a mandar Fuego Santo Porque no les quiere Dar a ellos En tu problema La lección Nos quiere enseñar A nosotros La gran lección El perdonar Si Jesús Intercedió Por todos aquellos Que le estaban Haciendo mal Porque no podemos Perdonar nosotros Y ser felices Es duro Cuando uno ve Criaturas Y esa es la inocencia Por eso el Señor Dice El que no se Hiciere como Un niño No entrará Al reino Al reino de los cielos Entre un chico Creo que se los he contado En otras veces Muy bueno Lo queremos mucho Lo hemos tenido aquí Un montón de años ya Hermana Pati Y me dice Y me dice la coordinadora Ella me hace señas Detrás de ellos Y me dice Fulano ¿Qué tenés en la camisa? Ah, y le hace ¿Qué te has golpeado? No ¿Me querés enseñar? Sí Se levanta la camisa Hermanos Y la pita De la luz Digámoslo así El cordón De la luz Marcadito Revés Y derecho Reventado Y le digo yo Voy a mandar a llamar Porque es una obligación No, por favor No lo haga No lo haga No lo llame ¿Y por qué no quieres Que lo llame? Porque ustedes aquí Se van a quedarnos Dijo Pero a mí me va a ir peor Ver criaturas A las cuales estamos Destruyendo física Y emocionalmente Cristianos En las cuales Estamos infundiendo En ellos Tal vez un odio Tal vez un rechazo Y ellas van a tener Que crecer Y aprender A perdonar Nuestras locuras Nuestras iras Para los que tenemos Carácter explosivo Nuestras expresiones Como dice una señorita Si a ti te pegan No, si a mí no me pegan Pero de todos los que me dicen Preferiría que me pegaran Dice ella Porque me tratan Como que soy Una prostituta Me tratan Como que soy cualquiera Y eso Lo tengo que perdonar Hermana Pati Y estamos criando hijos Que están creciendo En un resentimiento Que hasta ya grandes Van a tener que tomar en cuenta El consejo de Jesús Ahora hermana Pati ¿Por qué entonces? Tenemos que perdonar Ya lo entendí Jesús lo hizo Pero cómo puedo hacer A mí me cuesta Mire a mí pídame Todo lo que quiera Pero no me pida Que perdone a esa mujer Que perdone a ese hombre No me pida Que perdone a ese vecino No me pida Que perdone a mi hijo Que porque se unió A estos grupos Antisociales Se acabó la familia Nos mataron A gente inocente No me pida eso Yo no te lo voy a pedir Es Cristo Jesús Que a través Gloria a Dios No solamente para pelear Una batalla Para ganar un milagro Miren los milagros Eso lo predicamos En Cojuta El viernes Los milagros Son terrenales hermanos Que son correctos Que son correctos Que lo pidamos Gloria a Dios Vamos a perdonar A todos los que nos ofenden Es que aprendamos A decir Mira allá va Allá Mira ya viste Andate al otro lado Hermanas Hermanas Cuidado con andar Pagando trabajitos Anda penquiame aquel Porque le hizo eso a ella Cuidado con los trabajitos Malos que elaboramos En mercados Anda Sustale Ponele una nota abajo Cuidado El creyente Es una nueva criatura En Cristo Jesús Y así como iban a pedrear Al Señor Gloria a Dios Así como iban a pedrear Al Señor En uno de los momentos De su ministerio Que hizo él Confió en su padre Y comenzó a caminar Pero es diciendo De hoy en día Me la vas a pagar Ya vas a ver Espérate En vez de decir De corazón Que Dios Te bendiga Yo te amo En el amor Del Señor Eso hace la diferencia Ahora Tenemos que entender Que tenemos La necesidad De pedirle a Dios Que nos ayude Y nos permite Entrar en una Madurez Cristiana ¿Y cuál sería La madurez cristiana Hermana Patty? Ellos no conocen A Dios Nosotros Pero sí Pero es cristiano No Perdóneme Lo digo Con mucho respeto Si Cristo Viniera ahorita Yo no le puedo Decir Que el 100% Nos vamos a ir Al cielo Porque muchos Estamos de visita Otros venimos A hacer negocios Sobre la túnica Del Señor Otros venimos A criticar Otros venimos A burlarnos Otros venimos A criticar El sermón Otros venimos A reírnos De lo que se está haciendo No todo el que le dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Y es por eso Que necesitamos Madurar Déselo al Señor Necesitamos Madurar En Cristo Mire Y ustedes Para todo lo que han Vivido Nos es necesario Perdonar Porque tanto Por los que nos Quisieron hacer daño Como por los que Nos aman Cristo murió Por todos Por igual Que unos Hayamos escogido Un camino Y otros Otro camino Es la gran diferencia Ahora Otra cosa importante Para aprender A perdonar Primero pedirle a Dios Que nos ayude Otro Oye Olvídate De olvidar Olvídate De olvidar Que es eso Hermana Pati Perdonar Dice el dicho El proverbio antiguo Es olvidar Pero usted No ha olvidado Ni yo tampoco Todo lo que nos han hecho Usted siempre va a tener Aquella espinita Porque Hermana Pati Porque somos humanos Es la naturaleza Humana Pero ya déjalo Ya te olvides Olvidar Ya estuvo Ya estuvo Suave Hermana Si su esposo Se fue Eso fue hace Treinta años Ya estoy en la presencia Del Señor Como mi abuelita Vea Abuelita Que es lo que más Reciente de mi abuelo Los papás De mi papá Que el viejo Una vez lo vieron Me dijo En los planes de rendero Versuquiándose Con una del ministerio De economía Ella siempre Trabajaron ahí Y llegó A enterrarlo Mi abuelita murió De ochenta y pico De años Y mi abuelo también Y entierro A este viejo Y nunca me dijo Quien era la mujer Ya olvídese Porque Cristo Todos esos pecados Los ha guardado En lo más profundo Del mar El cristiano No vive Con ese pasado El cristiano Vive Gloria a Dios Con Cristo Que es nuestro presente Olvídate Ya estuvo Otra cosa importante Y esto va con las mujeres Nosotras Ya no divulgues La ofensa Ya estuvo Hermana Sabe lo que me ha pasado Mire Entre por la otra puerta Porque aquel día con lo que había Ya mire Le presté quinientos dólares Y hermanos Porque hemos vuelto Muchas veces Nuestro templo Mercado de ladrones Y prestamos Y hacemos préstamos Y no pagamos Pero mira que importante Para volver Para aprender a perdonar Ya no divulgues La ofensa Porque eso da a entender Que aún No hemos perdonado Es como seguir Regando el veneno Es como contar Tu pasado Ya estuvo Ya estuvo El cristiano Ya no tiene pasado En Cristo Jesús Tiene un presente En victoria Y un futuro Glorioso Eso es importante Que nos grabemos En el corazón Ya basta Ahora Otro consejo importante Sigue adelante Con tu vida Es que yo dependía De él Ya no dependes De él Depende de él Tienes dones En tu corazón Tienes oportunidades En tu vida Es que yo nunca He trabajado Levántate Y esfuérzate Y sé valiente En el nombre del Señor Encontrarás Tu sustento Pero si vivimos En un pasado Porque no queremos Perdonar Anda decirle A tu tata Mira Mira A la otra Bien la tiene Y a vos Ni siquiera zapatos Te ha comprado Mire Aunque no le haya Comprado zapatos Con todo Jehová No nos desamparará Y vivimos Fíjate ¿Qué pasa? Gloria a Dios Díselo a él ¿Saben qué? Llegamos En decir esto Mire Mira como te tiene Ve Ya viste Anda Infundimos El no perdón En nuestros propios hijos El resentimiento En nuestros propios hijos Cuando tenemos un Dios Que como lo decía Nuestro pastor A las nueve Nunca se le gastaron Las chanclas Acabo de estar En ese desierto Hermanos Ahí no necesitan Chanclas Se necesitan Botas de soldado Para caminar Por todo ese pedrero Ese arenero Ese calor Ese viento Llegaba a un punto En que usted veía Y decíamos Ve que nublado Está ya no Era una tormenta De arena Pero con todo eso Jehová No abandonó A su pueblo Porque dice Yo te enseño A perdonar Para que tú Aprendas A depender de mí Para que tú Aprendas A olvidar Lo que ya Ya no le des Para que tú Aprendas A no divulgar Tu pena Para que tú Aprendas A seguir Adelante El perdón Restaura Tu presente Provee la base Para tu futuro Y te libera Del pasado Ya me siento libre Y usted no me siente mal Me duele Déselo al Señor Me duele Yo no le digo Que no Pero me siento libre Porque he aprendido A perdonar Como Jesús Perdonó Como digo Señor No se los tomes en cuenta Está loco Decía Y lo digo Con mucho respeto No entiende Porque no te tienen A ti en el corazón Ahora otro consejo Importante No esperes Que el ofensor Te pida perdón Porque como decimos En buen salvadoreño Ay te vas a estar Chulo No esperes A que te pidan perdón Porque no saben Lo que hacen Más tú Tienes el conocimiento Eterno Y si sabes Lo que tienes Que hacer Recuerda que tú también Necesitas Perdón Y como punto final Deja La justicia En las manos De Dios Al tú dejar Todo el problema En las manos de Dios Tú recibes Su paz Una paz Una paz Que aunque lo cantábamos El viernes El sabio El sabio sobre la roca Su casa edificó El sabio sobre la roca Su casa edificó El sabio sobre la roca Su casa edificó Y la lluvia Se cayó Cayó la lluvia Y el viento Sopló Pueden venir Tempestades Nos podemos Quedar Sin manos Nos podemos Quedar sin pies Podemos Estar heridos Atribulados Pero una cosa Si sé Que a la hora De perdonar Recibimos La paz De Dios Recibimos Su Perdón Y sabemos Que vamos a tener Una restauración En el presente Estamos haciendo Una base En nuestro futuro Terrenal Y vamos a vivir Libres Del pasado Porque Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Inclinemos nuestro rostro Vamos a orar Gloria a Dios Padre celestial A esta hora Te damos la gracia Señor Porque aún en los momentos Más difíciles De tu vida Terrenal Tú nos enseñaste A perdonar Tú nos enseñaste A dejar pasar La ofensa Tú nos dejaste No quedarnos Estancados En el problema Gracias Cristo Porque de ahí Muchos de nosotros Hemos aprendido A perdonar No importa Lo que nos hayan Hecho Estimado amigo Estimado amiga Tú no estás aquí De casualidad Tal vez a ti Te detiene El recibir al Señor Porque te crees Indigno Porque hay mucho Pasado que cortar Porque tal vez Has cometido faltas Que tal vez Nosotros igual Lo hicimos Porque tal vez No comprendías Que Jesús Vino al mundo A perdonar Y a restaurar Lo perdido A esta hora Para que tu vida Comience Ese nuevo nacimiento Yo te invito A que lo recibas Como tu único Y suficiente Salvador personal Al recibirlo Tú recibes El Espíritu Santo Y este te va Renovando Te va edificando Y te va Fortaleciendo A tomar decisiones De acuerdo A su voluntad Para que tal vez